Hola a todos, me voy a ir de viaje, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en mi viaje y mi vuelo del día de hoy. Voy a hacer mi check-in porque estoy tarde, pero tengo una maleta que pesa demasiado. Los aeromosos me pueden ayudar a subir a la mesa, pero mejor pongan la mesa acá al frente, la mesa acá al frente mío. Todos denme en barras porque tengo demasiadas cosas aquí. Pero ¡uy! esas barras, esto parece reunión de viejitos, no de jóvenes. Entonces, ayúdenme a subir al counter mi maleta, por favor. Sin estropear los recuerdos que tengo ahí adentro. Súbame, súbame, sin dañarme nada, por favor. Es que tengo vidrios, tengo cosas ahí. Cuidado, cuidado, oh my gosh, ok. Cuidado, cuidado. Es que está muy pesada mi maleta el día de hoy, les cuento que está muy pesada. ¿Cómo está, capitán? Quiero hacer mi check-in. Señorita, yo estaba con la maleta, pero primero necesito su pase de abordo. Aquí está mi pase de abordar. Ok. Señorita Ana Priscila. Sí, señor. Ok. ¿Necesita mi pasaporte? Sí, por favor. Enseguida, enseguida. Ay, qué desesperación. Señorita, pero esta maleta está muy pesada. ¿Va a pesar mi maleta? Sí, pero viéndole así está muy pesada. ¿Qué carga aquí? Mis cosas, o sea, lo que necesito. Yo necesito esto en mi vida. En la balanza me sale más del peso permitido, incluso más del peso de la multa. No puedo, más del peso de la multa, ni siquiera puedo pagar sobrepeso. Ajá, exacto. No, 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 yo no puedo vivir, no señor, no me puede decir, yo no puedo vivir sin las cosas que están ahí adentro. No, no puedo, no puedo, señor Jesús, ¿cómo me le va? Capitán Jesús. Joven, ¿cómo le va? Capitán Jesús. Capitán Jesús. No, no puedes viajar así. No puedo viajar así. ¿La maleta se queda y tú te vas o los dos se quedan? Oh my gosh. Ok, ok, está bien, muchas gracias. Voy a hacer un chequeo de mi maleta, gracias. Ok, voy a chequear mi maleta. ¿Les parece si chequeamos mi maleta? Pero primero voy a sacar la predica que está aquí adentro. Entonces yo el día de hoy he traído mi maleta porque me voy de viaje, porque Dios me hizo un llamado. ¿A cuántos Dios aquí les hizo un llamado? Amén. ¿Me quieren ayudar a quitar la mesa que está aquí al frente? Entonces vamos fluyendo. Acuérdense que en el aeropuerto siempre relajo, siempre hay cosas que no deben estar en donde están. Pero bueno, yo traje mi maleta y mi maleta está demasiado pesada. Pero ¿por qué creen que está demasiado pesada a lo que está aquí adentro? Le pido, aguanta, ya suelta poco, ya van a ver a qué me refiero. Vamos a leer a continuación de qué se trata la predica del día de hoy. Ok, tengo dos maletas aquí, vamos a ver de qué se trata la predica del día de hoy. Muchos de nosotros día a día vamos en un viaje, vamos en un viaje cuando el Señor nos llama. Y nuestro viaje, ese viaje que nosotros tomamos empieza cuando Dios nos hace un llamado. Dios nos dice, este es tu propósito y quiero que me sigas. Y eso le pasa a Eliseo cuando Dios le llama a través de Elías. ¿Saben quién era Eliseo? ¿Saben quién es Eliseo? Eliseo fue uno, Eliseo fue el profeta que tomó el manto de Elías, quien fue un gran profeta al cual Dios le hablaba y lo enviaba y él hacía lo que Dios le pedía. Entonces, bueno, vamos a ir a Primera de Reyes 19, 19 al 21, ok. Entonces ahí tiene sus teléfonos, ahora en la Biblia vamos a ir rápido, ¿sí? Porque tenemos el tiempo contado y lo que está aquí también tiene tiempo contado. Entonces, vamos a ir. Dice la palabra de Dios, partiendo en el 19, Primera de Reyes, Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, entonces dejando él los bueyes, porque él estaba, acuérdense que estaba arando el campo, echando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue detrás de Elías y le servía. Nuestro viaje comienza cuando Dios nos hacía un llamado y aquí Dios le está haciendo un llamado a Eliseo, ¿verdad? Y él enseguida capta el mensaje. ¿Por qué Dios llama rápido a Eliseo? Porque él sabe que Eliseo va a captar el mensaje enseguida. Entonces Dios llama a Eliseo y ¿qué dice? El viaje de Eliseo recién estaba comenzando y él entendía que para abrazar su futuro debía soltar su pasado y su presente. Y las cosas que están en su presente que le aferraban a su pasado. Yo ahorita no pude abordar mi maleta porque está muy pesada y hay cosas que no deberían estar en mi maleta. Entonces Elías sabía claramente y no le tenía miedo a la palabra soltar y sacar. Y por eso Elías pudo llegar al destino donde él llegó. Entonces en este viaje es más importante el destino donde llegamos que las cosas que llevamos con nosotros. Ahora están entendiendo, con razón ha traído una maleta. ¿Sí o no? Entonces, Dios escoge a Eliseo porque Eliseo era una persona que entendía que él tenía que soltar. Entendía tan claro que él no solo dejó los bueyes a su amigo oye te encargo, yo he de regresar. Elías sabía que, Eliseo sabía que él no iba a regresar. Eliseo sabía que él no iba a regresar. Entonces por eso él quemó los bueyes. Porque él no quería tener un pasado al cual regresar. Él no quería tener una segunda opción. Él quería que el plan de Dios sea su primera opción. Y nosotros, en este cojo su pasaporte que tiene, su pase de abordar ahí. En este viaje que ustedes van a tomar en este año es un one way ticket. O sea, un ticket de solo ida, no de regreso. Sin regreso. Entonces nosotros tenemos que ver bien qué es lo que llevamos en nuestra maleta. Porque si no, nos van a retener en aduanas, nos van a retener en los escáneres, nos vamos a quedar en una escala. Pero nunca vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y a la isla hacia la que yo me dirijo, si ustedes chequean ahí en su pase de abordar, dice cuál es nuestro destino. Es la isla del propósito. Entonces nos estamos dirigiendo hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Sea que seas un empresario, sea que seas un doctor, sea que seas un médico, sea que seas más doctores. No se me ocurre nada más. Pero, ¿me entienden? Entonces Dios nos está haciendo un llamado. Y ahora mismo vamos a ver qué no debo empacar en mi maleta. ¿Qué no debo empacar en mi maleta? Número uno, y voy a empezar con lo que más me preocupa. Que no debo empacar en mi maleta. Es las relaciones que no aportan a tu destino. Hay muchas relaciones que nosotros seguimos aferrándonos a ellas, pero no aportan a nuestro destino. Esto es lo que no me está dejando pasar por aduanos. Mi amiga roja, amiga. Ay, la borrachera, amiga. Es que yo no puedo dejar tantos recuerdos. Señorita, buenas noches. Tenga la bondad, usted no puede viajar. Nos damos cuenta que está llevando sustancias ilícitas. Por favor, me acompaña. Y usted puede viajar con ella, por favor. Tenga la bondad. Amiga, estás llevando sustancias ilícitas. Tengo seguridad. No puedo creer, yo no sabía. Yo no sabía que ella estaba llevando todo eso. Oye, esa sirena de Barbie, parece. Dios mío, perdóneme, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Por favor, no puede viajar. Yo no sabía nada. Tenga la bondad. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Tenga la bondad, por favor. Tenga la bondad. Entonces, ¿quién no puede ir en mi maleta? Relaciones que no aportan a mi destino. Las relaciones que no aportan, restan o estorban. ¿Ven por qué estaba diciendo tan apurada el versículo? Entonces dice, las relaciones que no aportan, restan o estorban. Gracias a ellas, te bajarán de primera clase a clase económica. Y peor aún, si alguna de ellas, como lo que me pasó con mi amiga Ruth, si alguna de ellas traía un artículo no permitido, una sustancia ilícita, o tenía pecado, o yo no sabía que ella hacía eso o algo, no me dejarán entrar al vuelo y tendré que quedarme también por cómplice. O sea, yo no estoy en pecado, yo no estoy haciendo nada, pero mi pana, mi amiga del alma, mi yunta, mi amiga, ella sí estaba haciendo algo que no debía hacer. Y por ella yo me quedé del vuelo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? La anciana Prisci me dijo que no puedo llevarme con nadie y no voy a ver a nadie en la universidad. Me alegra que haya quitado el peso de su maleta. Oiga, yo estoy inspirada en la freca, ¿qué pasó, joven? Pero me pregunto si va a seguir sacando más porque aún sigue siendo… Sí, 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 hay más artículos que no pueden estar. Debe un momento y ya, ya desalojo. ¿Tiene una fundita del recuerdo? No, para los que no cumplen las leyes, no. ¿Tengo que quemarlos? Sí. ¿Tiene un basurero donde pueda quemar, joven? Afuera del aeropuerto. Ok, y un extintor por si acaso. También afuera. La última vez que prendió una fogata se incendió un bosque. Gracias, joven, gracias. Capitán, por favor. 20 años de experiencia. Capitán, joven, Jesús. Qué coincidencia que justo el capitán literalmente se llama Jesús, porque el capitán de este vuelo y de nuestras vidas se llama Jesús. No es ese Jesús, es el… Es el… The one, el Jesús. Pero bueno, está bien. Entonces, ya saqué mis relaciones que no debían estar aquí. Y yo quiero que ustedes vayan identificando lo que ustedes dicen. Dios, Santo Padre, yo iba a pasar por aduanas con todo eso en mi maleta y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, ustedes deben sacar todo esto. ¿Por qué les hago prédicas tan cool? Para que se acuerden siempre de las prédicas. Porque yo me olvido de las prédicas en las que solo hablan. Soy una persona muy visual. Entonces, es más fácil entender así, ¿verdad? Me doy a entender mejor, ¿verdad? ¡Amén! Griten, a ver, digan. Fuera relaciones tóxicas. El número dos va a ser el pecado. El pecado, el pecado es de esta pesa. Definitivamente no puede ir en una maleta y definitivamente pesa más de lo que una maleta entera debería pesar. El pecado. Y muchas veces no nos damos cuenta y recolectamos pequeños pecados, pequeños pecados, pequeños pecados y se va convirtiendo en un gran pecado. No nos arrepentimos y no hacemos nada, sino que se convierte en una gran carga en nuestra maleta. Estas son las pesas con las que entreno. Entonces, pero no entreno con pecados, solo son pesas. Entonces, el pecado representa esta pesa. Este es otro artículo que vamos a ir sacando en la mesa para que ustedes vayan visualizando, que no puede ir en nuestra maleta. El pecado definitivamente es algo que no pasará, el escáner, al momento de abordar a este avión. Este será un elemento clave. Pero clave para quedarte en una escala o ni siquiera salir del aeropuerto. Entonces, hoy día vamos a sacar todo eso de nuestra maleta. Amén. La tercera cosa. Cosas viejas. Las cosas viejas. Las cosas viejas simplemente aumentarán el peso de tu maleta y definitivamente tendrás que sacarlas para que el peso sea aceptado. No te permitirá guardar nuevos recuerdos en esa maleta ya que estará llena de viejos y polvorientos recuerdos. Estas son las cosas viejas. Estas son las cosas viejas. Y muchos tenemos cosas viejas. Tenemos relaciones viejas. Tenemos traumas viejos. Tenemos… No estoy diciendo que el pasado no nos puede enseñar algo y que por una razón pasamos lo que pasamos y vamos a sacar lo mejor de cada situación. Pero sí estoy diciendo que no debemos aferrarnos a esas cosas antiguas porque lo único que van a hacer es ocupar espacio donde ese espacio deberían estar nuevos recuerdos que Dios te quiere dar. Esos traumas que tú tienes, es que en esta relación me hicieron esto. Entonces, nunca más voy a volver a amar. ¡Que levanté la mano! ¡Oh my gosh! ¡Nunca más voy a volver a abrirme a la relación! ¡Nunca más voy a confiar en un jefe! Siempre voy a estar con ojos en la espalda, ojos en la nuca, van a ver. ¡Nunca más voy a volver a tener a un amigo porque mi amiga me robó a mi novio! ¡Ay! ¡Ya estaba timbrado! ¡Ya estaba timbrado! Todos esos se vuelven traumas que empiezan a influenciar en la manera en la que nos comportamos y en la manera en la que actuamos y al final todo se acumula y aumenta espacio en nuestra maleta y no nos permite llegar al destino donde debemos llegar. Entonces, esto definitivamente es algo que no necesito en mi maleta. Vamos a sacarle. Está bonito. Pero ya nada. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle. Yo voy a ir poniendo aquí un display en los aeropuertos cuando les sacan cosas. ¿Han visto? ¿Cómo se llama ese? ¡Alerta aeropuerto! Sustancias ilícitas, positivo para cocaína. ¿Ya? Vamos a ir sacando así. Les voy a poner un display de todas las cosas que no deben estar en mi maleta. Ahora, aquí también tengo cosas que no deben estar y que todo esto, Dios mío, está hecho un relajo. Pero ya voy a arreglar porque si no va a venir el capitán, el joven Jesús, pero no le gusta que le diga joven. Entonces, bueno. Después, vamos a sacar el miedo. Algo más. Que nos estorba, que no debería estar ahí y que no tiene por qué estar aquí. Y es algo tan tonto. Yo de verdad traje como que, ¿qué no llevaría un viaje nunca? Y traje mi ruana, mi, ¿cómo se dice? Mi bata. Esto va a representar el miedo. Porque muchas veces el miedo nos cubre así. Nos cubre, nos arropa, no nos damos cuenta y de repente empezamos a tener demasiado calor. Y de repente todo está demasiado pesado. Y no podemos llegar al lugar donde queremos llegar porque tenemos algo inservible, que es el miedo. Y muchas veces tenemos miedo. Muchas personas no están aquí porque tienen qué. Muchas veces ni siquiera intentamos, ni siquiera empezamos la batalla por miedo a perderla. Muchas veces ni siquiera tomamos el vuelo por miedo a que se caiga el avión. O sea, ni siquiera iniciamos la batalla y ya la auto perdimos porque no la iniciamos. Por eso la perdimos, porque nunca la iniciamos. Y eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. El miedo no permite que iniciemos el viaje que Dios quiere que iniciemos. Amén. ¡Wow! ¡Wow! A ver, hagan tus... ¡Wow! Estamos agradecidos. Nos vamos a sacar de la maleta, ¿ok? Entonces el miedo es algo que no debe estar en nuestra maleta. ¿Amén? Entonces esas son las cosas que no deben estar en nuestra maleta. Si puede venir, por favor, mi amistad mala. Número uno. ¿El qué? ¿Qué debo sacar? ¿Uno? ¿Qué pesa tanto? ¿Qué va a hacer esto? Me va a retener. ¿Por qué? Porque es muy pesado. Y cuando yo me quiero levantar, yo solita mejoro. Yo solita me pongo esta carga que no necesito llevar. Que no es algo que Dios quiere que lleves. Y tú dices, ¡ay, mi vida! Mi vida es tan pesada. Es que todo el tiempo me duele aquí, me duele el hombro, de verdad. Tadis, consígueme un Tensiflex. Alguien cómpreme un Tensiflex. Y todo el tiempo, ¡ay, me duele todo! Y mi vida, ¡ay, qué cansancio! Pero no nos damos cuenta que esa carga nos autopusimos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar de nuestra maleta? Más gráfico que esto, en la escuelita de kindergarten, ¿ya? ¿Qué van a sacar? El pecado. ¿Qué otra cosa vamos a sacar? Lo viejo, los traumas viejos, las cosas viejas que no tienen por qué estar en nuestra maleta. ¿Qué vamos a sacar? La bata de la prisi. ¡No! El miedo. El miedo. ¿Ok? Esas son. ¿Y qué otra cosa vamos a sacar de la maleta? A la joven. Las malas relaciones. Venga, venga. Ella sí es, pero es solo un ejemplo, ¿ya? Ella es una buena, linda. Pero, ¿qué vamos a sacar? Estos son los artículos. Uno, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar? Y ¿qué voy a sacar? Todo esto se tiene que ir. Ayúdame a llevar mala relación. Ahora sí, yo creo que mi maleta está mucho mejor. Ahora voy a revisar lo que sí debo embarcar en el avión. Tengo que revisar mi lista porque esto sí, debo embarcar en el avión. Entonces, ¿yo tengo que ir con una maleta vacía? Algunos dirán, sí, chistoso. Me sacó todos los recuerdos y mi maleta se queda vacía. No, ya van a ver lo que vamos a empacar y vamos a hacer la maleta juntos. ¿Ok? Número uno, vamos a empacar la fe. Y puse mi billetera porque yo tengo fe que mi billetera se vaya a llenar. La mentira no. Esto representa la fe. Y esto es algo que debemos de ley, de ley empacar. ¿Verdad? Tenemos que empacar la fe. A ver, ¿se van a parar todos? Vamos a hacer un avión. Nos vamos a desperezar. Nadie se va a dormir. A esta hora recién empieza la noche. A esta hora uno recién se levanta. A esta hora uno recién quiere disfrutar. Recién pone play la música. Recién ve el Netflix. A esta hora recién empieza la fiesta. ¿O no? ¿Por qué es cristiano? ¿Ya va a dormir temprano? ¿Señorita? Sí, joven. ¿Capitán? Sí, capitán, por favor. Me alegro que haya sacado todo lo que tenía ahí, pero si es que le sobra algo, le dejo esto. No, no, joven. Ya saqué todo lo que debía sacar. Muchísimas gracias. Yo creo que usted llega tarde a todo. Tarde, capitán. Todavía estoy organizando la malta. Ok. Pero el vuelo sale ya mismo. Entonces, necesito que se deprisa con las cosas que tiene que salir, que sacar. Sí, señor, capitán. Capitán, ajá. Veinte años de experiencia. Entonces, ven lo que sucede. Ven lo que sucede cuando nosotros tenemos que sacar, estamos perdiendo el tiempo también. Y por culpa de todo esto, me voy a quedar del vuelo. Por culpa de estar sacando las cosas que ya debí haber sacado, me puedo quedar del vuelo. Pero ahí viene la misericordia de Dios. Que cuando nosotros nos vamos del camino, o tal vez nos comimos años, o tal vez hicimos errores tantos años, ahí viene la misericordia del Señor que alinee el tiempo. Amén. Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. No del Señor Jesús. Entonces, ¿qué debo empacar? Un must en mi cartera. La billetera. ¿Qué es la? Fe. Entonces, voy a poner los artículos aquí ya. Número dos. Delay, no puedo ir a ninguna parte. ¿A ninguna parte? Y Elías no fue a ninguna parte porque dice que le servía. Entonces, vamos a empacar las botas del servicio. Como a mí me gustan, llenas de bling, bling. Si a usted le gusta sin bling, bling, las empaca sin bling, bling, sin brillitos. Pero estas son las botas del servicio. Tengo que a donde quiera que yo vaya llevar mis botas del servicio. ¿Por qué? Porque el servicio me va a abrir las puertas a muchas cosas. Esto me va a llevar por el camino correcto. El servicio. Las botas del servicio te van a llevar por la trayectoria correcta. Las botas del servicio te van a abrir puertas en los lugares correctos. Las botas del servicio te van a llevar a estar parado un día en el lugar en donde debes estar parado. Pero con ellas. Porque si no pierdes el estilo. Sin servicio, no hay estilo. Sin servicio, no hay outfit. ¿Ok? Entonces, ¿esto se va? ¿Se queda? ¿Se va? ¡Oh, Dios mío! No, esto que se queda. Otra cosa que también tenemos que empacar es nuestra expectativa por el viaje que va a venir. Necesito empacar mi expectativa. ¿Qué causa la expectativa? Y lo he predicado muchas veces del apóstol. ¿Qué causa mi expectativa? Mi expectativa causa que lo que tiene que suceder suceda. O sea, la expectativa pone más demanda en la atmósfera, pone más demanda en el lugar en donde vas y pone más demanda hasta en Dios para que suceda lo que tiene que suceder. Porque yo tengo expectativa. Y muchos dicen, oye, eso ya no es parte de mi equipaje. Sinceramente. Y para mí llegó un momento en el que yo dije, de verdad, yo creo que la expectativa ya no es parte de mi equipaje. Porque he sufrido tantas decepciones y ya no quiero expectar porque no me quiero decepcionar. Pero ¿saben qué? Sin expectativa nos quema el sol. Sin expectativa no vamos a poder ver claro cuando haya mucho sol. Por eso traje una gorra. Entonces es importante que nos pongamos una gorra de la expectativa. A ver, haga así. Su gorra imaginaria. ¡Hija! Aunque la mía es bonjour. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Esto se va o se queda? Por favor, responde bien. Ok. Ahora, ya estamos terminando. Algo que es muy importante que no me puedo olvidar porque sin esto no me deja abordar el capitán. Y es mi cuadrado verde. Pasaporte. Este es mi pasaporte. Comunidad Andina, República del Ecuador. Mi pasaporte. ¿Y qué representa mi pasaporte? Mi identidad. A donde quiera que yo vaya, tengo que llevar mi identidad. ¿Y cuál es mi identidad? ¿Qué soy? Hijo de Dios. ¿Qué soy? Hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de mi mami. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. ¿Que soy hija de? ¿Soy hija de? Oigan, a ver las mujeres. ¿Soy hija de? Dios. A ver, muchachas, todas se me van a parar. Vamos a pararnos. Y vamos a estirarnos. Y vamos a saltar. Vamos a hacer uno. Todas juntas, todas conmigo. Ok. Tienen que despertarse. ¿Qué debemos llevar, chicas, mujeres? Identidad. ¿Qué debemos llevar? Identidad. Diga, identidad. Otra vez. Pero créanse que tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué debemos llevar? Identidad. Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Y los hombres? No, no. Se organizan, por favor. ¿Qué? ¿Llevar? Un solo coro. ¿Llevar hombres y mujeres? Ay, qué lindo. Va a ser el coro de palabra y poder. Entonces, ¿qué debo llevar a todas partes donde voy? Mi identidad. Soy hija, soy hijo de Dios. Y nada me puede quitar esa identidad donde quiera que vaya. Y esa identidad me va a abrir las puertas, en este caso de los países. Esta identidad me va a abrir puertas en los países donde quiero ir a jugar fútbol. Esta identidad me va a abrir puertas en los países donde quiero ir a estudiar. Esta identidad me va a abrir puertas a la universidad en donde quiero entrar. Esta identidad me va a abrir puertas Al negocio en donde debo abrir Esta identidad me abre puertas a la empresa Esta identidad me abre puertas Amén Capitán Jesús me abre la puerta No, no, 20 años de experiencia La identidad, ok Y último No podemos ir a ningún viaje Sin llevar que A ver las chicas que son más Sin llevar que Maquillaje Dios mío, yo no creía Por favor, ¿qué? Ustedes no se lavan la boca No se bañan No se limpian las axilas, nada Los hombres, nada ¿Qué debemos llevar? Ecuador, mi país Productos higiénicos Ahora entiendo Tenemos que llevar Nuestros productos de limpieza Entonces no esperen ver Nada más que un shampoo Aunque uso muchísimos más Pero en este traje En este caso traje Esta que es muy rico Huele a black raspberry Y mi acondicionador Que si no se me esponja el pelo ¿Cuántas dicen amén? Entonces Artículos de limpieza Yo sé que los hombres Deben tener ¿Cómo se llama ese de lobo? Spice ¿No sé qué? Old spice, baby Max steel ¿Por qué dije? Max steel Rexona Dove Anticaspa Los hombres siempre tienen Dove Anticaspa No sé por qué Entonces Entonces ¿Qué debemos llevar? Artículos de limpieza ¿Y qué representan esto? La palabra Dice la palabra del Señor ¿Con qué limpiará el joven Su camino? Con guardar Su palabra ¿Con qué limpiará el joven Su camino? Con guardar su palabra Estos artículos de limpieza Representan la palabra Y ese es el último artículo Que debemos llevar Yo sé que las chicas Empacarían miles de cosas más Pero en lo espiritual Estos son los artículos Que debemos llevar Siempre con nosotras Y vamos a volverlos a repetir ¿Eh? Muy bien Y eso es lo que debemos llevar Otra cosa que también yo representaría con servicio Son estas llaves Son las llaves Porque el servicio abre puertas Entonces vamos a hacer un combo duopack El servicio ¿Ok? Entonces todo eso necesitamos en nuestra maleta Así que lo voy a meter Ojalá que no se me riegue Vamos a meter en nuestra maleta Esto va en mi cartera Ya no necesito personas que estén cargándome Ya no necesito personas que estén ahí todo el tiempo Puedo cargar yo sola mi maleta Y mido 1.50 Mi maleta Ya no está tan pesada Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Quiero que te pongas de pie donde estás Vamos a abordar este avión juntos Pero primero Vamos a limpiar nuestras maletas Amén Y quiero que donde estés Vamos a hacer una oración rápido ¿Sí? Y vamos a hacer una oración Los músicos me ayudan a subir A tocar el piano Ayúdenme a quitar esto también Y usted cierre sus ojos donde está Para que no se distraiga Cierre sus ojos Se sube full gente Dios mío que intimidante Cierre sus ojos No se distraiga Y vamos a orar en este día Porque yo sé que Que una palabra chévere No es Es la mitad Pero la otra mitad es Recibir lo que se dijo en esa palabra Amén Y con esto vamos a acabar Yo quiero que le digas Señor Jesús En este día Yo te entrego mi vida Yo decido tomar este viaje Al que tú me estás llamando Este viaje A mi propósito Decido tomar Este pase de abordar Pero hoy me doy cuenta Que cargaba muchas cosas Que no debían estar En mi maleta Y el día de hoy Yo quiero sacar esas cosas De mi maleta Porque quiero llegar A ese viaje Al que tú me estás llamando No quiero quedarme En una escala No quiero quedarme Del avión Quiero llegar Al destino A donde tú me estás llamando Y yo quiero que ahí Donde estás Empieces a ver Que identifica Una de las cosas Que nombré O sea Tal vez estás cargando Con pecado Tal vez estás cargando Con miedo Tal vez estás cargando Con relaciones Tal vez estás cargando Con cosas viejas ¿Qué es lo que está En tu maleta Que debes sacar? Hola a todos Soy Ana Serrano Gracias por haber visto Este mensaje Y por conectarte Con nosotros A GB Si quieres seguir Recibiendo contenido Como este No te olvides De suscribirte A este canal Y seguirnos En nuestras redes sociales No te olvides